buenas y bienvenidos aquí un día más a marte curiosidad ya para seguir en el temario para la preparación de los temas de las oposiciones de secundaria para tecnología la especialidad de tecnología hoy vamos a hablar de acuerdo del tema 39 ya de los 71 temas que se llaman los materiales metálicos no férricos y sus aleaciones clasificación obtención y aplicaciones y también vamos a saludar a toda la gente que tenemos por aquí así que bienvenido roley bienvenida fray gruber bienvenido víctor carrera y bienvenido espérate invierte tu tiempo así que bueno más la gente que esté así en ausente que no ha comentado nada todavía en el chat pero bueno sé todos muy bienvenidos y obviamente saludos a la gente que está aquí viéndonos desde youtube en diferido recordad que estamos en tweets en más o menos a las 10 y media empezamos los directos estos para la preparación de los temarios y hacemos normalmente el lunes a jueves exceptuando alguna 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 bueno algún problema que podamos tener así que bueno ser bienvenidos empezamos rápidamente muy bien cargamos el adobe y ahí lo tenemos muy bien el tema que os comentaba de acuerdo los materiales metálicos no férricos y sus aleaciones clasificación obtención y aplicaciones y bueno no sé si había dicho pero roley no sé si te había dicho y bueno este tema es en cuanto apartados muy sencillo vale clasificación propiedades obtención y utilización a bueno y a mi molón también saludos bienvenido más creo que es la primera vez que te vemos en el chat así que se bienvenido muy bien a ver vamos a ver la introducción que nos comentan por aquí ya veréis estuvimos haciendo el otro día los metales férricos o sea que yo creo que no nos pillará demasiado de nuevas vale dice los materiales férricos son los más importantes desde el punto de vista industrial recordad la edad del hierro la edad la del hierro una de las propias bueno una de las épocas más importantes de la humanidad vale por cientos de años de duración miles de años de duración ahora el hierro también es un metal que usamos de más en casi todas las construcciones que hacemos en gran parte de la industria de los hierros tenemos acero recordad del acero era el hierro con menos de un 2 por ciento de contenido en carbono el hierro más entre un 2 y un 7 por ciento de carbono dice pues presentan excelentes propiedades mecánicas poseen la capacidad de modificar sus propiedades por medio de tratamiento térmico como ya vimos vale o mecánicos y son de bajo precio debido a su abundancia y fácil obtención también lo vimos no obstante hay veces que las exigencias técnicas obligan a utilizar materiales metálicos cuyas características no siempre pueden ser atendidas por los materiales férricos de acuerdo aquí está la gracia necesitamos un material que aguante mucho la corrosión que sea muy transmisor de la corriente que tenga unas buenas propiedades térmicas tal no sé qué pues necesitaremos ir a otros materiales que sea más ligero por ejemplo que con frecuencia los metales se exige buena resistencia a la corrosión porque porque los vamos a meter en medios que te van a tener que aguantar a cuestiones como son el agua salada corrientes corrientes de aire humedades demás poco peso a veces necesitaremos que sean ligeros por ejemplo la superestructura de un barco necesitaremos que sea de aluminio que sea ligera gran resistencia mecánica elevada conductividad electricidad bueno eléctrica o térmica y alta resistencia al desgaste básicamente queremos que lo tengan todo y además que sean fáciles de moldear o de darle la forma o de es decir queremos el pack de acuerdo cuando nosotros queremos un metal para una estructura para un producto queremos que lo tenga todo a la vez y suele ser complicado que lo tenga siempre el hierro vale estas necesidades son difíciles de satisfacer con el hierro y sus aleaciones pero sin embargo los materiales metálicos no férricos tales como el cobre el aluminio el zinc el plomo el estaño el níquel el cromo sí que pueden atenderlas o mejor dicho las atienden mejor que el hierro en este tema se presenta la clasificación obtención y aplicaciones de los materiales no férricos y sus aleaciones lo tengo todo papi el óxido de hierro siempre es horrible y feo bueno aunque recordad que también está el p2 o 3 que fastidia un poquito el chiste pero también existe bueno vamos a la clasificación dice además de los materiales férricos estudiados en temas anteriores en el tema anterior perdón existen otros materiales no férricos y sus correspondientes aleaciones de gran importancia industrial vale estos se caracterizan por no presentar hierro en su composición sobre todo si tienen hierro no son materiales metálicos no de ricos yo creo que esto es muy de perogurullo pero por si acaso estos materiales no férricos y sus aleaciones se puede clasificar atendiendo a su peso específico o densidad metales y aleaciones pesadas tienen más de 5 kilos por decímetro cúbico recordad un decímetro cúbico es un litro por lo tanto estamos hablando de cinco veces la densidad del agua de acuerdo agua dulce entre estos se encuentra el cobre el estaño el zinc el plomo el cromo el níquel el latón el bronce los metales preciosos y el wolframio el wolframio es uno de esos metales muy pesados incluso podríamos hablar del uranio pero en este caso ya no sería un metal dice metales y aleaciones ligeras presentan un peso específico entre 2 y 5 kilogramos y 5 kilogramos por decímetro cúbico de acuerdo se incluyen aquí el aluminio y el titán y metales y aleaciones ultra ligeras que serían aquellos que tienen menos de 2 kilos por decímetro cúbico y aquí tendríamos el magnesio y el berilio de acuerdo dice en función de este tipo bueno este tipo de metales también se puede clasificar en función de su frecuencia de utilización es decir algo que sea muy usado poco usado usado comúnmente y tal así el más utilizado o a menos encontraremos es el cobre el aluminio el estaño el plomo iremos bajando el zinc el níquel el cromo el titanio y el magnesio que sería uno de los menos usados tenemos lo que hemos visto siempre vale materiales ferrosos tenemos el hierro el acero y la fundición al hierro acero y fundición recordad que la fundición podía tener aleaciones con otras cosas y los no ferrosos que tenemos los pesados y los ligeros y ligeros cobre el latón bronce aluminio magnesio verín vale muy bien siguiente apartado es ya veis que vamos a toda pastilla con este tema propiedades de los metales no ferrosos vale dice tenemos el cobre vale el cobre y con un peso específico de 8 manube es decir pesado y punto fusión cerca de 2083 grados recordad que si nos fuéramos a un diagrama de fase entre hierro y cobre tendríamos el cobre que habría pasado al líquido antes que el hierro vale tendríamos esa curva tendríamos el cobre línea de fusión abajo y error línea de fusión arriba dice es un buen conductor del calor y la corriente eléctrica resiste de una manera excelente el fuego y el aire y se adhiere muy bien con el acero y se puede soldar con facilidad fantástico lo usaremos para tu bebé bueno esto ya lo veremos estaño ese es un metal de color blanco brillante con peso específico 7.3 también pesado y punto de fusión de 232 grados los que habéis hecho fusión fundición no perdón soldadura de estaño habréis visto que es muy fácil soldar con el estaño rápidamente se va a fundir es inoxidable maleable y poco dúctil es más si cogéis el estaño a temperatura ambiente lo podéis doblar con la mano fácilmente un tubo del mismo diámetro de hierro os costaría mucho más zinc el zinc es un metal de color blanco azulado de color específico 7.5 y punto de fusión 419 grados centígrados en frío es poco maleable el zinc porque esto dice despertafer bienvenido a el zinc es un metal que nosotros usamos normalmente en la industria en la parte de en la parte naval como lo que se llamaría un metal de sacrificio vale podemos decir para que se deteriore antes que otros metales en frío es poco maleable pero al calentarlo entre 100 y 150 grados adquiere dicha propiedad de modo que se puede laminar y dar forma apropiada otorgándole mayor resistencia cuando es atacado por el aire se cubre de una capa que lo protege de mayor oxidación como si fuera el aluminio estaño si se oxida al soldar si no le quitas bien el decapante claro hombre hombre claro es decir el problema el problema con el estaño es que dice que no se puede es decir hablando es inoxidable pero realmente le pasa lo mismo que el aluminio se forma una especie de capa protectora si tú le mantienes el decapante además no se te oxida el no se te oxida el estaño normalmente se te acaba oxidando el material en el que está unido el estaño por ejemplo si haces una soldadura cobre estaño cobre y le metes el decapante lo que se te está oxidando que por eso el óxido es verde es el cobre es el cobre lo que se te oxida vale al menos si me estás hablando de una unión típica en la unión de tubería cobre estaño plata cobre pero es el cobre lo que se te oxida no el estaño estamos no estaños 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 o sea que no le lleves la contraria al documento el estaño dice que es inoxidable y es inoxidable bueno esto ya lo discutimos vale pero bueno ha quedado claro el punto bueno el plomo pb no metal de color grisáceo peso específico de 11,34 pesado como casi ninguno con un punto de fusión de 327 grados es muy blando maleable flexible y por lo tanto y te lanzará bosones de de hicks se le da la forma con facilidad resiste bien a los agentes atmosféricos y es atacado por la mayoría de los ácidos orgánicos débiles vale plomo un desastre el latón el latón es una aleación de cobre y zinc de acuerdo con un contenido mínimo de cobre del 50 por ciento cuando llegan otros elementos como el aluminio el hierro el níquel el magnesio se llaman latones especiales en general son dúctiles y maleables se moldean y trabajan con facilidad se oxidan poco y son buenos conductores del calor y la electricidad si se ponen adquieren un brillo especial me encanta este concepto de especial es decir el latón brilla como el latón es es una cosa bastante curiosa vale a bronce no el bronce es una aleación de cobre y estaño también muy usado industria naval las hélices demás le cuesta oxidarse bueno el contenido este último no suele ser superior al 32% ya que le otorga fragilidad el estaño le da fragilidad se incorporan otros elementos como el aluminio el plomo el silicio el magnesio el níquel entonces se llaman bronces especiales se moldea muy bien son duros pero dúctiles y maleables eso es verdad además la helices suele ser un producto bastante duro pero que rápidamente se puede formar por eso le das un golpe a la hélice y es más fácil que se doble que se rompa pero bueno se puede romper igual se mecaniza también en seco también en verdad el pulido les da un color amarillo rojizo y tienen gran resistencia a los agentes atmosféricos vale y el agua el cromo dice el cromo tiene tiene un peso específico de 7,1 kilos por decímetro cúbico y un punto de fusión de 1615 grados es decir uno de esos productos que le cuesta le cuesta fundirse bastante es un metal de color blanco brillante inalterable al aire a temperatura ordinaria en cambio cuando lo ponemos al rojo se oxide con una facilidad increíble vale es solamente es dúctil y maleable en estado puro y por encima de 500 grados el difícil de fundir cromo 1600 grados difícil de fundir me consta para el níquel no dice el níquel peso específico 89 es decir casi 9 punto fusión de 1453 grados es un motor o es un metal de color blanco brillante muy duro te nada túctil maleable puede forjar forjarse en frío y en caliente estirarse y soldarse es magnesio hasta buenos perdona es magnético hasta la temperatura de 350 grados el níquel muy usado en las aleaciones de baterías vale ponía el lit que elito el rollo el oro al empezar peso específico de 19,3 más pesado que el plomo bastante más pesado que el plomo y punto fusión de 1063 grados es un metal de un color amarillo característico es el más dúctil maleable de los metales y es excelente conductor del calor y la electricidad mucho mejor que el cobre eso sí carísimo la plata argentum es con un peso específico de 10,05 y un punto de fusión de 960 grados es un metal de color blanco brillante dúctil y maleable y el mejor conductor del calor y la electricidad de todos los metales mejor la plata que el oro incluso latino 21,4 kilos por litro y punto de fusión de 1700 grados vaya monstruo el platino es un metal de color blanco blando que para aumentar su dureza debe alearse con otros como el cobre el oro el iridio y el rollo después tenemos el aluminio súper usado súper usado es un metal de color plateado 2,8 kilos transversal y resiliente en la que vaya se puede forjar laminar y batir entre 100 y 150 grados es inalterable al aire no estoy de acuerdo porque te monta la capa de óxido superficial resistente a la mayoría de ácidos vale eso es es bastante de esto y sustancias orgánicas y se trata un metal que es bastante buen conductor del calor y la electricidad luego tendríamos el magnesio que se caracteriza por su bajo peso específico 1,74 es decir bastante ligerito siendo el metal industrial más ligero es maleable pero poco dúctil y se forja a muy baja temperatura de decir de 350 y 500 grados en la atmósfera seca permanece inalterable y en el aire húmedo se recubre una capa de hidróxido y lo afecta la corrosión divertidísimo divertidísimo y bueno y meterlas en un tarro de en un tarro de cristal y batirlo ya es mejor bueno no te da tiempo a batirlas vale a lo que dice despertafer el magnesio es muy reactivo con el agua muy 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 reactivo con el agua y su reacción es exotérmica además eso mejora la reacción por lo tanto rápidamente se se realiza una reacción en cadena que si no lo habéis visto buscando en youtube nunca lo probéis en casa porque además puede causar explosiones ya que lo que haría sería evaporar el agua que lo rodea supera los 100 grados es el agua evaporada ocupa mil veces más espacio que el agua líquida eso hace que se expanda muy rápidamente y os puede saltar rápidamente en la cara un producto a más de 100 grados encima está quemándose todavía y puede provocar daños de flagraciones quemaduras químicas etcétera no lo hagáis despertafer último aviso pero lanzadlo lejos que lo prueben siempre con ayuda de personas mayores bueno titanio peso específico de 45 kilos por litro vale un punto de fusión de 1735 grados no hemos dicho titanio ya no me suena haber dicho titanio no no hemos dicho titanio hemos dicho platino vale es un metal pulverizado color gris resistente a la corrosión vale y bueno las propiedades mecánicas pues dependen de de la naturaleza del del elemento berilio vale densidad de 1 con 84 kilos por litro es un metal de color blanco sabor dulce maleable nombre no para usar los de escudo humano para que te enseñen cómo se hace y evitar la posibilidad de hacerse daño por favor esta gente es muy influenciable por favor no le digáis esas cosas bueno maleable en estado de pureza pero se vuelve quebradizo y duro si está purificado y después tendremos unas aleaciones de plomo y estaño vale plomo y estaño esto es muy típico para soldaduras y demás he tenido problemas en soldaduras por la mezcla plomo y estaño porque se nos acumuló demasiado plomo y demasiado poco estaño y la soldadura era un desastre presentan diferentes características que dependen del metal aleado por ejemplo resistencia al desgaste y a la carga los principales tipos de dichas aleaciones se analizan en el apartado utilización de aplicaciones aleaciones ligeras de aluminio vale que bueno usaremos aluminio de acuerdo que desempeñará el papel como como elemento base como alemán que le acompañan pues cadmio cobre zinc magnesio magnesio níquel silicio titanio y otros en menor escala y todos ellos mejoran las propiedades del tal aluminio y le proporcionan mayor facilidad de moldeo o le conforman o con formación en frío y en caliente y esa propiedad dependiendo de sus aplicaciones pues dependiendo de para que nos sirva y las aleaciones ligeras de magnesio por lo mismo con el magnesio vale y los suyos que es resistente a corrosión y poco plásticas en frío y con eso tenemos los tipos vale ahora vamos a ver cómo se obtendrían cómo se obtendrían de acuerdo vale no no ni a cernium ni mithril ni nada no 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 ni ni el bitcoin no están no están ahí vale no se mire a no se mire a buena obtención obtención vamos a hablar primero del cobre no el cobre se obtiene por vía seca por el procedimiento de calcinación y reducción los minerales galena de cobre o calcosina y calco virita son desprovistos de azufre por calcinación lo que da lugar a óxido de cobre ya le retiramos el óxido se separa el oxígeno del óxido del cobre por medio de una fusión reductora en el horno de la cuba y el producto así obtenido se denomina cobre bruto por fundiciones sucesivas se obtiene finalmente el cobre puro vale así mismo se consigue el cobre por vía húmeda atacando con ácido sulfúrico o ácido clorhídrico el mineral de cobre el cobre de gran pureza se obtiene por electrólisis muy usada en la industria metálica ya veréis una plancha de cobre bruto constituye en polo positivo ánodo y una placa de cobre puro en polo negativo y el ánodo y el cátodo están colocados en un baño de ácido sulfúrico el cobre bruto se disuelve las impurezas descienden al fondo del baño mientras que el cobre puro siguiendo la trayectoria la corriente eléctrica se deposita sobre el polo negativo vale ponemos los polos empieza a transferirse los guiones de un lado a otro las impurezas van abajo y en el polo negativo se nos queda el cobre puro que ya podremos retirar esto gasta mucha electricidad muchísima el estaño el estaño se obtiene mediante la casiterita que es un mineral con contenido aproximado del 78% de estaño dice la casiterita o óxido estaño se reduce por medio el carbón para eliminar el oxígeno transformándose así en estaño puro por refundiciones sucesivas afinado purificado se obtiene el estaño puro el zinc pues el zinc se obtiene por medio de la blenda un compuesto de zinc y de azufre con un contenido aproximado del 67% de zinc de la blenda se elimina la calcinación por calcinación el azufre que se presenta en el aire y durante esta operación el zinc se combina con el oxígeno para formar óxido de zinc vale de la segunda operación el óxido de zinc pues lo volvemos a reducir vale ya nos lo quitamos de en medio y después del procedimiento por vía seca denominado reducción pues se lleva a una temperatura de mil grados en un horno mufla y el zinc liberado se evapora y se escapa del horno para condensarse en estado líquido por enfriamiento en un condensador es decir el zinc lo evaporamos ya no es que lo licuamos lo evaporamos en la reducción por vía húmeda primeramente se licuó al zinc el zinc líquido así obtenido se descompone por medio de la corriente eléctrica vale nunca todo el zinc electrolítico es muy puro y no necesita ningún afinado último al contrario que el zinc obtenido por vía seca que sí que necesitaría afinados sucesivos vale un segundito vale vale perfecto perfecto el plomo dice el plomo que se obtiene perdona el plomo que se obtiene del mineral de plomo más importante la galena por fusión en un horno de cuba vale dice la galena es un mineral que contiene aproximadamente un 85 por ciento de plomo o sea que eso está ya preparadísimo dice la primera operación consiste en tostar el mineral es decir se calienta haciendo que la corriente de aire la atraviese para eliminar el azufre de esta forma obtenemos el óxido de plomo fijaos la cantidad de azufre que genera la industria metalúrgica fijaos la cantidad de azufre que significa eso que cerca de las industrias metalúrgicas es muy posible que si no se hace un tratamiento los gases de escape no surjan cosas como la lluvia ácida cosa que se veía en la europa pero en la europa industrial y preindustrial se veían grandes nubes de azufre londres industrial por ejemplo ya no sólo por los textiles sino también por la zona de metalurgia la operación siguiente la reducción por fusión en un horno de cuba para separar el oxígeno del plomo y transformar este último en plomo bruto este todavía contiene impurezas que se eliminan por medio de una fusión denominada de refinado tras la cual se obtiene plomo puro el cromo venga el cromo chulo de partiendo sus minerales se obtiene óxido crómico por dos estación y éste se reduce vale con aluminio según el siguiente las interacción pillamos el óxido de cromo le metemos aluminio y obtenemos 2 de cromo y óxido de aluminio y también se puede conseguir cromo por tratamiento electrolítico de una solución a cosa y níquel pues para obtención del níquel se tuesta la mena concentrada reduciéndose el óxido por cargo posteriormente se purifica y se transforma en tetra carbonilo de níquel y vale y bueno el oro dice el oro puede encontrarse en estado nativo lo podemos encontrar como oro puro oro puro en los alumniones y cuarzos auríferos o en estado combinado acompañado otros metales como el cobre el níquel etcétera formando parte de sulfuros arsenurios y tal dice buena proporción de oro obtenido en el mundo procede de la recuperación de sus productos de la metalurgia del cobre del zinc y del plomo es decir el 10% del oro no lo mideamos los sacamos de otros materiales de otros metales que tenemos por ahí en porcentajes inferiores al 10% de cobre el bueno a en porcentajes inferiores al 10% el cobre aumenta la dureza del oro sin modificar sensiblemente su maleabilidad en joyería la pureza de la aleación se expresan kilates un kilate equivale a una veinticuatreava aparte así el 24 kilates es oro puro el de 18 kilates pues uno 18 partido por 24 vale y lo que se junta es con el cobre después tenemos la plata dice la plata se encuentra en la naturaleza en estado nativo también fijaos que estos metales nobles se encuentran en nativo eso se extraen de los sobres de panini más o menos puro y a veces en estado de bebidas el mineral más importante es la argentina vale que también que fijaos que es argentum azul esto plata con ese azufre vale también se encuentra asociado con la galeta no la plata es relativamente escasa y sólo la quinta parte de la producción se obtiene directamente los compuestos argentíferos el resto se consigue como subproducto de la elaboración del cobre y el plomo muy bien platino el platino se halla en estado nativo en las arenas platiníferas acompañado de otros metales iridio osmio paladio cobre níquel hierro tal vale no sería uno de estos de tierras raras las arenas platiníferas son sometidas repetidamente al ataque del agua regia que disuelve el platino este precipita y a continuación bajo la forma de cloroplatinato amónico por acción del cloro amónico y junto a él precipita el cloro hidrato amónico el producto se calcina con lo que se obtiene una masa esponjosa de esponjosa de platino iri y algo muy bien tenemos el aluminio también este este es bastante simpático lo sacamos de la bauxita de acuerdo esto esto es importante porque este metal se saca de un país bastante concreto que ha tenido problemas este año 2021 bueno el año pasado 2021 e hizo que la producción de aluminio prácticamente se cortase y subiera el precio una burrada una burrada era uno de los mayores exportadores de bauxita del mundo y aparte con la subida del precio de la luz también tuvo el precio del aluminio es la industria de aluminio depende muchísimo de la electricidad mucho mucho bueno de ella extraen primeramente la alumina y de ésta se extrae el aluminio las bauxitas contienen del 55 al 60 por ciento aluminio es decir la mitad fuera también poseen agua ácido silícico y óxido de hierro en la bauxita primeramente también hay un país que le encanta el mini y bueno todos los países nos encanta el aluminio el aluminio es la niña bonita de nuestros ojos un montón de cosas vamos en vuestro alrededor tenéis aluminio por doquier en la bauxita primeramente se seca y se muele luego se mezcla con lejía de sosa y se somete a la cocción en autoclaves que son unos recipientes herméticamente cerrados a una presión de 7 kilos por centímetro cuadrado y una temperatura de 180 grados para separar las impurezas filtrando este líquido se obtiene la alumina que se seca en un horno tubular rotativo a 1300 grados el producto el producto así conseguido es el óxido de aluminio puro que después se transforma en aluminio por bueno se transforma en aluminio puro por electrolis desde para ello la alumina debe ser descompuesta por corriente eléctrica en aluminio y oxígeno como el punto de fusión de la lúmina es muy elevado casi 2000 grados ésta se ha de fundir con y alta en un horno electrolítico por eso como la fusión de este material es por por electrolisis necesitas un montón de energía eléctrica porque el otro todavía puedes tirar con cobre digo con carbón estero magnesio no las materias primas para la producción del magnesio son por una parte los semiproductos de la fabricación de la potasa los crudos de magnesio y por otra parte los compuestos del carbonato magnesia y dolomita fijaos cómo interacciona las diversas funciones unas con otras vale estoy haciendo un producto pero me están saliendo otros que también pueden ser interesantes al igual que el aluminio la fusión electrolítica es la base para la fabricación del magnesio los compuestos de carbonato la magnesia y la dolomita suelen ser primeramente transformados en cloruro vale cloruros el magnesio líquido tiene un peso específico más reducido que las escorias y flota por lo tanto en la superficie y de ahí lo retiramos vale titanio venga el titanio se presenta en forma de óxido cristalizado denominado rutilo asociado al mineral de hierro constituyendo la ilmenita el rutilo pues tienes una riqueza de óxido del 98% y en la ilmenita de un 20% el metal se obtiene por la descomposición del tetracloruro de titanio fijaos la cantidad de ácidos que usamos usamos muchos ácidos y los cloruros suelen ser de los mejores ácidos para esto vale tratado por magnesio en la atmósfera neutra se emplea también la tecnología de la metalurgia de los polvos para conseguir titanio de alta producción no también tenemos el berilio que requiere una compleja preparación inicia con la trituración muy fina del mineral que siguidamente se mezcla con un color silicato sódico el producto se somete a calentamiento a 700 grados con lo que el berilio pasa estado de fluoruro doble de berilio y de sodio el futuro debe transformar posteriormente en fluoro anídrido vale fijaos cómo va pasando lo convertimos en hexafluoruro y aquí ya lo tratamos con electrolisis porque porque necesitamos 1400 1400 grados centímetros vale el producto doble puede también tratarse por reducción mediante una aleación cobre magnesio con un 27 por ciento magnesio vale y venga vamos ya a los usos vamos ya a los usos de acuerdo despertacer déjame buscar déjame buscar antes de contestarte por favor dame un segundo y nabrio va con c vale 85 por ciento mercurio pero es que aquí no me aparece el tema el tema de no me pones irán vamos a volver a cargar esta es el cinabrio con c pues me parece con c de casa a lo mejor es algún problema de la traducción pero me aparece con c bueno en todo caso vamos al vamos al lío vale vamos al líos sí supongo que se usa para el mercurio pero no veo no veo que lo hayan incluido en el no veo que lo hayan incluido aquí en el tema porque el mercurio es que fíjate que tampoco hablaban del mercurio fíjate que no se ha hablado del mercurio supongo que quieren hablar de los metales no férricos sólidos a temperatura ambiente vale es que el mercurio es un producto un poquito raro es un poquito raro se usa mucho pero es muy raro para estos temas bueno que vamos a decir de cuando hicieron el tema la construcción y eliminaron la madera del tema la construcción porque después salía más adelante en un en un temario aparte vale venga va utilización de aplicaciones de los diversos metales tenemos el cobre debido a sus características las principales aplicaciones del cobre son pues como conduce muy bien el calor la fabricación de calderas alambiques serpentines y tuberías muy usado en la industria por su maleabilidad se usa para la fabricación de objetos de artesanía porque es fácil de modificar también se emplea como componente en numerosas aleaciones que tienen grandes aplicaciones después tenemos el estaño pues principales del estaño pues como aguanta muy bien la corrosión ojalá para envases alimenticios para envases alimenticios por su maleabilidad papel de estaño también que normalmente lo llamamos papel de plata o papel de aluminio pero también se usa para obtención de aleaciones de bronce aleaciones de soldadura blanca y el zinc posee las diversas aplicaciones pues como aguanta muy bien la corrosión tapas planas se utiliza para onduladas en la industria de la construcción también se usa en industria como anticorrosivo en recubrimiento se usa como anticorrosivo muchas veces como material de sacrificio para la corrosión también la galvánica y el tiempo tenemos el plomo como revestimiento para aparatos y depósitos en las industrias químicas como se tiene buena resistencia a la corrosión se emplea en tuberías de saneamiento y revestimiento de cables subterráneos mira una cosa nunca ya se usa el plomo para la alimentación es decir para la llegada de productos alimenticios o bebidas alimenticias porque porque el plomo tiene la mala costumbre de meterse también en las tuberías es decir pasar a través de la tubería y llegar a las personas las tuberías de plomo son tóxicas al en el largo uso además del plomo no lo podemos liberar correcto igualmente en la preparación de pinturas minerales como el minio también se usa plomo así mismo para obtención de diversas relaciones vale y bueno pues las normas une hablan de latones para fundir latones para forjar vale y bueno el latón se emplea en un montón de subproductos o en talleres mecánicos en trabajos de repujado en bisutería en instrumentos de precisión en la industria eléctrica en calderería luego tenemos el bronce que tenemos los de fundir y forjar grifería este me gusta mucho campanas hélices elaboración de muelles resortes y como aguantan los carburantes muy bien pues industria del petróleo también realización de estatus monedas campanas engranajes cojinetes etcétera el cromo pues para que se usa pues en aleaciones con el hierro vale porque porque le da propiedades inoxidable también se emplea en recubrimiento otros metales para protegerlo de la oxidación porque el cromo le cuesta mucho oxidarse el níquel pues para un montón de cosas incluyendo los euros me gusta que hayan incluido los euros me ha hecho gracia que también hacen euros con ellos como no se oxida o le cuesta mucho oxidarse se emplea mucho como recubrimiento protector de otros metales a ver se hace un níquelado también se usa para fabricar utensilios de cocina y demás y pues nada fabricación de aceros especiales tal y bueno el oro pues como reserva monetaria en algunos países todavía se usa para eso garantía el papel moneda dicen ellos vale así mismo pues la fabricación de moneda trabajos de joyería fabricar objetos odontología y y una cosita de nada que casi no tiene importancia en la informática y tecnología pero bueno supongo que es algo poco importante microchips y demás bueno la plata ese principal empleo lo tienen trabajos de joyería monedas objetos artísticos cubiertos de mesa también en electrónica latino aleaciones que lo contienen se emplean en joyería fabricación de componentes electrónicos y demás curioso que de este sí que se acuerde aluminio pues nada por la conductividad eléctrica líneas de alta tensión buena resistencia a la corrosión en útiles de cocina y demás su poco peso en cámaras frigoríficas su elevada manejabilidad en fabricación de papel de aluminio también igual que el otro papel de estaño su bajo peso específico en radiaciones ligeras y el magnesio pues como como genera mucha luz que depende la convulsión se utiliza para iluminación en fotografía o si lo usaba derivado de esta propiedad se emplea también en pirotecnia en construcción de bombas incendiarias también se ha llegado a usar creo yo como parte del combustible sólido de las naves espaciales por eso lo pone aquí dice por su gran ligereza las aleaciones se usan para la fabricación de maquinaria motores trenes automóviles de carretera y demás este año cuando no estás madre mía como están las cabezas bueno dice el titanio también se usan estas aplicaciones no hay diversas aleaciones junto del magnesio y el aluminio elementos estructurales en forma de carburo y tal creo que esto es el google game puede ser que sea el google game he estado en este hotel que conste que conste en acta el verilio la aplicación radica como fuente de neutrones en técnicas nucleares de acuerdo con el cobre forma aleaciones que admiten el endurecimiento por tratamiento térmico además vale aquí tenemos bastantes usos aleaciones de plomo estaño súper importante para hacer soldadura blanca metal anti fricción de acuerdo y se llama así por ciertas aleaciones utilizadas para cojinetes porque se desgasta muy fácilmente en comparación con otros metales resistencia a la carga pequeños rozamientos del metal con eje poco desgaste al roce poca dilatibilidad y buena plasticidad vale para que se adapte a la forma del eje creo que sí pero no lo voy a comentar eso en estas aleaciones pues vistas al microscopio se observan cristales de aleación dura sumergidos en una masa de aleación blandita eso es lo que hace que se puedan mover vale se vende habitualmente en forma de barras por donde metal de imprenta pues son aleaciones para los tipos de imprenta y máquinas de componer y el plomo duro pues que tendría un 10% ántimo vale aleaciones ligeras de aluminio de acuerdo aquí es lo que hemos estado comentando antes con aluminios con modificaciones para poder aguantar por ejemplo frío calor etcétera vale que usaríamos las relaciones para moldeo la inglesa y la americana con cooper con cobre el hidro al el hidro al inium que sería con manganeso si aluminio al exprés de con silicio con tal vale vamos pasando y a las aleaciones ligeras del manganeso las de aluminio perdona se usa para marinas aeronáuticas y el manganeso dependiendo si son las son para moldeo forja pues se utilizan para chapas tubos blandas perfiles y demás y como conclusión del tema que este tema ya habéis visto que ha sido muy rápido muy muy cañero este tema se han analizado las propiedades y aplicaciones de los metales no férricos clasificados según el metal aunque estos no son los más importantes desde el punto de vista industrial aunque se usa para muchísimas cosas determinadas aplicaciones tecnológicas obligan a recurrir a ellos por sus propiedades diferentes a los de los metales pérricos como son la resistencia de corrosión mecánica dureza peso y demás y demás así que bueno vamos a despedirnos ya para gente youtube muchas gracias por haber estado un día más aquí viendo el vídeo si habéis visto fantástico mejor que mejor doble doble ilusión y bueno recordad que este ya es el tema número 39 de los 71 temas para la preparación de las oposiciones para secundaria en el apartado de tecnología si es el primer vídeo que veis os quiero recordar que tenemos la lista de reproducción con al menos ya otros 38 temas y los que vayan saliendo los próximos días y bueno que si os ha gustado el vídeo y queréis participar en los directos los tenéis de lunes a jueves a las siete y media noche y espero que os quedéis aquí a seguir viendo otros vídeos del canal así que bueno nada muchas gracias les ha gustado el vídeo por favor darle like suscribíos compartir y nos vemos aquí un día más en par de curiosidad un saludo y buena prueba